Ah, y los juegos de revista, que nos gustan los juegos de revista, estos jueguecitos gratuitos que venían con las cositas que nos dejamos los dineros en una revista Porque si te traes unos jueguecitos de regalo y tal, que maravilloso, que maravilla, que capaces eran de lo mejor y de lo peor, de la mayor calidad o de los troños más insoportables Pero bueno, ¿esto por qué lo han publicado? Pero si nos salimos fuera de nuestra frontera, estamos ante un mercado bastante desconocido, ¿no? Los juegos de la revista que salían en nuestro país, obviamente bien, pero lo que se hacía afuera, pues igual nos llevamos sorpresas como las que estamos viendo hoy Muy buenas y bienvenidos a CPCRos Recomienda, a las cásulas de CPCRos Posca, donde, como siempre decimos, traemos del olvido juegos de la época que no copan las listas de tops O bien títulos de nueva creación que están sepultados por esta orágena de nuevos títulos que tiene nuestra máquina Esta semana nos hemos decantado por un juego de revista, como habéis deducido por la presentación, que se trata de Airballs, o como queráis pronunciarlo Un juego desarrollado por Eduard Farr y publicado en el disco que acompaña a la revista PC Amstrad International El número 8-9, o sea, el número de agosto-septiembre de 1990 Revista PC Amstrad International, revista alemana, que siempre hago el mismo chiste con ella de qué nombre tenía en esta época Porque cambió varias veces de nombre Bueno, empezó siendo la Schneider CPC Internacional, Amstrad Pc Internacional, PC Amstrad International A ver, al meollo, que me despisto Airballs se trataría de un juego arcade de pantalla fija De los típicos, los que tienes que limpiar la pantalla de enemigo para poder pasar al siguiente nivel En este en concreto, llevamos a un simpático helicóptero Y nos enfrentamos a unas bolas enemigas que se mueven por el aire Unas bolas que se mueven por el aire Airballs, Airballs ¿De dónde ahora saca el nombre esto? Y bueno, pues nos enfrentamos y tenemos que acabar con todas ellas para poder pasar al siguiente nivel Para ello, tenemos que chocar contra ellas O bien lateralmente o bien cayéndole desde arriba Ya que obviamente si le ataca desde abajo A ver más, Aarón, que lleva un helicóptero Hombre, que el rotor se te vaya a tomar viento Entonces, claro, si le ataca desde abajo Pues perdemos control del helicóptero Y nos vamos hacia abajo del nivel Nos vamos hacia abajo hasta que tocamos tierra firme Momento en el cual, mágicamente, se voltea Y cae bien, ¿no? Y ya puede seguir en la acción Pero claro, no solo hay tierra firme También hay barranco Así que como te vayas al barranco ya sabes lo que hay Una vida que se te embarcará Ah, va, a ver, Seba, un momentito Pero tú lo que acabas de describiros es el Yacht La arcada este de William ¿Qué voy a describir el Yacht? Pues no, listillo, porque aquí llevamos un helicóptero Bueno, sí, vale, qué coño Sí, es la misma mecánica del Yacht Para que nos vamos a engañar Para ponernos las cosas más difíciles Además de la bola esta que tenemos que destruir Hay una bola especial que desde el inicio de cada nivel Ya la ves, ¿no? Está ahí normalmente arriba a la izquierda Y nuestra primera intención normalmente es pensar Que un elemento del marco Un elemento de, pues un indicador de vidas o lo que sea Nuestra siguiente intención es Le podemos dar Y le dais, no te hacen ningún caso Y es que efectivamente no se puede destruir La bola está allí aparentemente inofensivamente quieta Hasta que pasa un tiempo y se pone en marcha Esta bola, como hemos dicho, no se puede destruir Y nos lo va a complicar todo Porque la tenemos que esquivar Si nos da, pues nos mandamos abajo con la otra, ¿no? A medida que vamos superando niveles Y se vaya complicando la cosa Además vamos a ser incapaces de acabar con todo el enemigo a tiempo Antes de que esta se ponga en marcha Así que más vale que nos vayamos acostumbrando a ella Además de a otros elementos puñeteros Como ráfagas de viento y tal Que van apareciendo a lo largo del juego Airball se está desarrollando haciendo uso del pixel cuadrado Y mejor definido del modo 1 Pagando gustosamente el peaje de una menor variedad cromática No hay grandes alardes gráficos Pero sí que tenemos un simpático protagonista bien definido Y un juego además pensado también para monitores de fósforo verde Ya que era lo que usaba el propio autor del juego cuando lo creó Nada más empezar el juego nos va a preguntar si tenemos monitores de fósforo verde o no Es curioso que no nos preguntan si tenemos monitores de fósforo verde Y directamente se pregunta ¿Tenemos monitores de fósforo verde? Y está predefinido ya el Yes Y entonces dice No, soy un silver de emulador O tengo mi máquina real en color No, ala, a tomar viento El sonido es quizá uno de los puntos más débiles de Airballs Ya que no contamos con melodías que nos acompañan durante el juego Y el silencio únicamente está roto por efectos de sonido Y más bien de tipo austero, ¿no? Le hubiera venido bastante bien en ese respecto Algo más elaborado a nivel sonoro Pero bueno, no tenemos que perder de vista Que se trata de un juego de revista Y que vaya Además era la segunda creación que hacía Edward Así que bueno, poquito a poco pues se va mejorando, ¿no? Sin embargo a nivel técnico sí que todo rinde como tiene que rendir El juego se mueve bastante fluido Y mantiene un alto número de elementos en movimiento en pantalla sin ralentizaciones El uso además inteligente del doble buffer evita parpadeo y artefactos de imagen Incluso cuando algún elemento desaparece por el borde de la pantalla Para aparecer por el otro lado Porque efectivamente tiene este típico mapeado Que puedes irte por un lado y sales por el otro Para ir acabando con las bolas Pero también las bolas van a ser puñeteras Y van a hacerse un poco las listas de ir por un lado y salir por el otro Pero hablando de bordes AirBall hace uso de los bordes superiores e inferiores de la pantalla Ampliando así también la zona de juego Y hablando de pantalla En una pantalla de CPC Hace un efecto mucho más chulo Aún el efecto de raster Que hace la pantalla de inicio Que le da un requisito así psicodélico Que en el emulador casi que ni te das cuenta Pero en la pantalla real se ve mucho más claro Este efecto así medio psicodélico del raster Moviéndose entre medio de la pantalla de inicio Raster además que se están usando prácticamente de continuo en el juego Porque por ejemplo cuando aparece un nivel nuevo Hace también nuevo que aparezca de arriba hacia abajo progresivamente Pues eso, haciendo uso de raster Que la verdad que es un efecto que muy resultó La verdad que sí Y el juego divertido Divertido es un rato Incluso si no te suelen gustar los juegos de este tipo Como me pasa a mí En el que se refiere de mucha coordinación Para mantener bajo control un protagonista Que funciona prácticamente a propulsión AirBall es el típico juego que te saca más partida De las que pensabas en un principio que le iba a echar Y no hay que olvidar que es mucho mérito Teniendo en cuenta que es un juego de revista Creado por una persona que no tenía mucha experiencia En esta altura de la vida Pero que sí que tenía mucho talento Y que nos induce a pensar además En qué cantidad de joyos ocultas Estarán pacientemente esperándonos En las publicaciones que salieron en otros países Publicaciones de países en los que Por la barrera idiomática Como pudieran ser los países de habla alemana Como Austria o Alemania O el francés Yo sé que muchos lo dicen en el colegio En el instituto Cuando, pues, según la edad que tengáis Pero pienso en publicaciones griegas Pienso en, bueno, las portuguesas Igual medio medio por el texto Las publicaciones turcas de la época Qué cantidad de cosas estarán ahí Que ni se nos pasa por la cabeza De que están por ahí esperando Si habéis hecho descubrimientos similares En alguna revista del extranjero Y de juegos que son enviados a revistas Y que no son muy conocidos en nuestras tierras Pues dejad un comentario O enviad un mensajito Por las vías tradicionales Y hagamos que este descubrimiento Que hacemos cada uno Pues que le llegue a todo el mundo Claro que sí, que lo podamos disfrutar Y nada más Muchísimas gracias Como siempre decimos Hasta la próxima cápsula de CP0 O recomienda O recomienda ¡Gracias!